hola amiguinés cómo están espero que muy bien bienvenidos de nuevo a mi canal yo soy Gia por si no me conocen y este es uno de los vídeos de celebración de los 10 años del canal no lo puedo creer que haya pasado tanto tiempo desde que empecé a hablarle a una cámara sin pensar que iban a pasar 10 años y que yo iba a seguir aquí estaba aquí en esta misma ciudad en este mismo departamento y todo pero todo era muy distinto yo era muy joven estaba en otra etapa de mi vida recuerdo que estaba grabando con un celular ahora estamos con camarita mucho más moderno con micrófono y si voy a estar con el micrófono de aquí en la mano porque creo que se escuche bien este vídeo y bueno como pudieron ver en el título voy a estar respondiendo este es un vídeo que se hacía mucho en esa época cuando yo empecé a hacer vídeos preguntas y respuestas la gente mandaba sus preguntas random o dependiendo de algún tema en particular y uno acá en frente a la pantalla respondía yo esta vez pregunté en mi instagram por si no me siguen también es arroa yato set y al igual que todas mis redes sociales hasta el día de hoy y estuve haciendo esta dinámica como tres veces en historias me llegaron justamente el último día que la hice muchas más preguntas así que se pudo completar para este vídeo y empezarlo rápido porque tiendo a conversar y hablar mucho así que tomen asiento descansen y quizás pueden hacer algo mientras porque probablemente este vídeo vaya a ser largo pero sólo de conversación así que vamos a ver recibí preguntitas muy random con respecto a mi vida con respecto al canal con respecto viaje de todo así que yo creo que las primeras van a ser con respecto al canal obviamente las voy a clasificar creo que esta es muy buena pregunta ideal para empezar voy a dejar las preguntas aquí con su arroba para que las vayan viendo si te hicieron una preguntita se pueden reconocer ahí me preguntan que te impulsó a crear tu canal en esa época yo veía varias chicas que hacían vídeos de aquí de chile generalmente de santiago habían algunas de acá de viña que lamentablemente la mayoría de ellas ya no hacen vídeos se dedicaron a otra cosa porque creo que todas empezamos como tipo hobby esto pocas hemos continuado y lo hemos sabido como compaginar con nuestros trabajos con nuestra vida real por ejemplo la gabi que la sigo también de esa época hasta el día de hoy ella sigue haciendo vídeos también lo está monetizando y lo está haciendo con su trabajo al igual que yo en esa época yo la veía a ella veía la pecosa veía la ale del maquillaje veía la purpurina no sé si ustedes se recuerdan de ella la nela la en el arque había otra chica que me inspiró caleta que ella le gustaba mucho el maquillaje de mac tenía muchos labiales más yo me acuerdo que veía sus vídeos y decía hoy al poder algún día hacer eso no me acuerdo de su nombre en youtube pero recuerdo que era enfermera pero que quizás cuando dice se me viene a la cabeza pero claro todas ellas ya hacían videitos y obviamente también está la pau tips en esa época yo ya la seguía y ella era como muy en la vibra mía porque estaba en la universidad hacía vídeos así como rutina para ir a estudiar lo que como en un día o lo que llevo de desayuno para la universidad outfit para ir al gimnasio no sé todas esas cositas yo veía y me acuerdo mucho que yo decía me encantaría hacer esto la gabi en esa época tenía un blog también que fue la primera acercamiento que tuve ella no me acuerdo cómo habré llegado pero también leía su blog con revisiones de productos que en ese tiempo se hacían harto decía pero podría ser yo también en esa época también empecé a maquillarme más gracias a ver estos vídeos a conocer un poco más de maquillaje y me compraba mis cositas y de repente las subía a instagram mi instagram yo lo tenía desde el 2012 subía fotos random de mi vida pero empecé a subir como fotitos en mis compras haul porque empecé a entender de qué se trataba esa palabra yo en esa época cuando empecé a ver esto estaba estudiando y viviendo en quillota mi primer año de la u de pedagogía en inglés me recuerdo que en esa época yo tenía un ipod de estos que parecían celular era con pantallita y con cámara yo me grabé no me acuerdo qué estaba diciendo de qué estaba hablando pero era algo de maquillaje con ese ipod se veía horrible en primer lugar y segundo lugar me equivocaba cada rato no sabía qué decir me quedaba ah bueno todavía me pasa todavía tengo mulitillas pero esa vez era extremo como que y después vi el vídeo y me dio como vergüenza ajena o cringe como dicen los lolos ahora y dije no no puedo publicar esto nadie me va a querer ver así que lo borré y dije ya fue esto no es para mí y seguí mirando la chiquilla y viendo a otra y así sucesivamente como pasó el tiempo me cambié de u me vine a vivir a viña y claro mi universidad en ese tiempo quedaba en el mall el mall marina que en esa época era solo un mall no había más cosas estaba el dbs donde estaban los retail y tenían marcas yo me acuerdo que empecé a comprar cositas de catrice de essence me acuerdo mucho una vez que hubo una rebaja de grandes de anastasia y me compré cosita me compraba ropa en sara porque me a mí me salió una beca en ese tiempo de que yo estudié la u del mar mi primer año por todo ese tema que pasó nos daban una beca para el dinero que uno quisiera gastar en lo que sea eran como 60 lucas si no me equivoco y ahí empecé a comprarme mis cositas por primera vez como maquillaje y ropita accesorios y eso esmaltes de uñas me acuerdo que me compré mi primer opi y todas esas cosas que yo veía también compraba eso esmaltes es y para mí era así la maravilla compré revlon me acuerdo y cositas que yo veía en internet en youtube y dice es maravilloso lo puedo tener y la empecé a subir y subía fotitos a mis compras de este fin de semana no sé qué y empecé a llegar a gente y me empezaron a comentar y decir hoy qué bonitas tus compras o qué te parece ese labial o cómo te ha durado ese esmalte y así tener un poquito de comunidad me acuerdo que hice mi primer favoritos del mes en fotitos una fotito de instagram voy a ver si puedo poner todas estas cosas que voy diciendo aquí mismo en la edición me empezaron a comentar por hoy qué buena o podrías hacer un videíto y yo dije muy sea un vídeo en este tiempo tenía un samsung galaxy no tenía yo iphone nunca había tenido ese grababa mucho mejor que el ipod y un día tomé las cuestiones en mi dormitorio recuerdo usé el vídeo grabar e hice un vídeo de 7 minutos que era exactamente lo que me quedaba de memoria en el celular entonces no podía equivocarme nada porque tampoco sabía editar era un vídeo que yo iba a grabar de una lo hice como tres veces porque me equivocaba y ya tenía que borrarlo todo porque sabía que no lo podía editar tenía que salirme de largo yo creo que me ayudó igual en la universidad había obtenido prácticas iniciales como de salir adelante y exponer frente a alumnos entonces como que tenía un poquito más de personalidad y no me costó tanto el hablamiento como en mi vez anterior y salió y después lo subí y le fue bien y aquí estamos lo que me impulsó en realidad fue que me inspiraron estas chicas que yo veía en esa época mi amiguita la cloud me pregunta qué es lo que más te gusta de crear contenido hay dos cosas que mucho me gustan es cuando me llegan mensajitos yo los puedo responder todo esto puede feedback que siempre les digo que me encanta y me hace feliz y me ayuda mucho cuando me dice no me encanta tus vídeos me acompañan a tomar desayuno o me ayudaron en la pandemia porque me sentía sola siento que puedo ver tus vídeos y cómo conversar con una amiga todas esas cosas me encantan es lo que más me gusta y el hecho de ponerme aquí sentarme a grabar también me gusta mucho lo que detesto nadie me lo preguntó pero creo que se lo he comentado otras veces editar mi carga editar si yo pudiera permitirme pagar la edición lo haría aunque por otro lado igual me gusta el estar en el proceso o sea saber qué y qué no porque yo sé que ciertas personas famosillas que han pasado sus vídeos y se lo editó otra gente como que le han pasado cosas por no decirlo más la pautips me acuerdo esa vez cuando tuvo esa polémica con la roana roana joana que conoce le vio que estaba comiendo pescado en un viaje no tengo pruebas pero tampoco dudas que alguien más se lo editó y esa parte se lo pidió sacarla no sé o a canchiche hace poco también pasó una pequeña polémica que yo creo que también se pudo arreglar arreglado si las mismas personas que graban los vídeos hubieran editado y haber visto qué cosas salen y que no no quiere decir que yo diga cosas funables pero a lo que voy es eso como que pierde un poco el sentido de lo que tú quieres mostrar si alguien más evita entonces por ese lado no sé igual cuando yo empecé el canal como a mi tercer vídeo ya tenía un editor una persona innombrable que eso ya salió mal y se transformó en otra cosa que quizás alguna vez le podría contar en story time ya que ya pasó ya mucha agua debajo de ese pante expectativas para el 2025 profesionalmente miro hacia abajo porque aquí tengo el celu por si acaso bueno mis expectativas son seguir con el canal y que llegan muchas más personas obviamente y seguir haciendo vídeos de viaje porque ese ha sido mi goals desde hace mucho tiempo mi meta más grande ojalá tener más oportunidades de viaje ya sea que me vaya yo o mi sueño algún día que me invite alguna marca ahora mismo estaba pasando el estreno de emily en parís que iba a ser en roma y netflix invitó a varios influencers dentro de ellos estaban la pau tips y ayer estaba viendo su historia lo llevaron a roma pasear demasiado bacán desde acá a chile fue este chico el jorge chacón no cachaba porque yo no lo sigo pero lo vi en la historia de la pau tips y yo dije hoy ese es mi sueño imagínate yo fuera desde chile a una cosa a un viaje así de marca de maravilloso que te inviten y que me encontraron con la pau tips y yo así como haciendo vídeos con ellos pero bueno expectativas igual hay que proponerse metas cumplibles y sobre todo si para el próximo año obviamente me gustaría llegar a muchas más personas actualmente estamos en 12.000 quizás llegar a los 15.000 sería maravilloso o 20.000 porque no hacia fin del próximo año y que los vídeos se hagan más populares quizás a lo mejor tener más campañas para yo mostrarles por ejemplo el vídeo anterior de el evento de l'oreal maybelline me encantó llevarlos conmigo y siento que es un contenido que me encantaría mucho hacer que agregarlo también aquí aparte a los blogs de la vida diaria pero blogs de eventos que les parece a mí me encantaría y a ustedes le había contado que me encantaría que me estarán más eventos y todo eso eventos viajes es mi sueño esta también es una muy buena pregunta dice algo que te arrepientas de mostrar o no mostrar en tus años de youtube creo que nunca me he arrepentido de algo así como porque lo subí algo tan terrible pero sí he ocultado vídeos que tampoco en realidad no es algo que no quisiera mostrar sino que es para dónde llegó por ejemplo tenía un vídeo que era sobre probándome bodys y obviamente se veía todo lo que es la pierna la nalga por así decirlo ustedes saben cómo son los bodys en terminación y empezaron a llegar de la nada tiempo después de ese vídeo comentarios de hombres como que arruinaron a lo que iba el vídeo entonces borrado porque no quería seguir recibiendo esos comentarios muy parecido a eso yo una vez me hizo un tratamiento en masquine que hasta el día de hoy trabajo con masquine porque es prendimiento de una amiga yo me hice amiga después de la lore de masquine y hay algunos vídeos que todavía deben estar que fue en los primeros faciales que me hice me hice varios tratamientos con ella en esa época hicimos uno el de glúteos glúteos push up ya yo también mostraba el tratamiento de ninguna otra forma tampoco se veía nada más allá sólo que yo estaba con colales porque tenía que ponerme las cápsulas de los glúteos no sé si ustedes han visto que se trata de tratamiento pero es como con unas ventosas que van en cada glúteo y te van apretando y eso como que te aumenta el glúteo para que se viera mejor y para la foto y todo yo iba con colales y de no sé cómo empezó a llegar a muchos hombres y al extranjero me escribían gente como de república dominicana de colombia así como hoy es donde me hago el tratamiento que tampoco me servía porque no eran de acá y también llegaron hombres así decir que tenía el glúteo feo que para qué me hacía eso o quiero ver más de ese tipo de cómics así que también se fue privado ese vídeo no estaba más activo en el canal por lo mismo pero así como de arrepentirme la verdad es que no otras cosas que también quizá he ido aprendiendo y cambiando en el transcurso de estos años cuando yo hacía vlogs de repente mostraba todo como alrededor de mi casa o en la entrada de mi casa y todas esas cosas también la empecé a reducir hubo varios vídeos que yo ya estando arriba los corté después lo edité no se vieran cosas muy cercanas ni detalles del departamento porque uno sabe ya cómo está hoy en día la vida vi la serie de You también no es algo que me arrepienta sino que como que lo aprendí y yo igual también soy cuidadosa cuando muestro por ejemplo mis conocidos mi familia amigos que por ejemplo estoy en algo más privado siempre y si grabo pongo sin audio porque tampoco la idea es invadir la privacidad de las otras personas porque claro yo muestro mi vida y ya soy más abierta públicamente pero ellos no esas cositas que uno se va fijando mientras va pasando el tiempo y hay otra pregunta muy interesante ¿cómo has mantenido la motivación en 10 años? ¿has tenido pausas? y sí la verdad es que he tenido momentos de desmotivación ustedes ya lo saben y he tenido pausas principalmente para el estallido social tuve una pausa grande porque no me sentía cómoda subiendo a mi vida jiji jaja después de todo lo que había pasado también ese año no subí vlogs más por lo mismo ese año abrí los ojos bastante con respecto a la realidad de la sociedad de nuestro país yo antes como que vivía en el mundo de Bills y Papi no pensaba más allá y eso que no fue hace tanto o sea no estaba tan joven como para no pensar en esas cosas pero uno no tiene por qué culparse cada uno vive las cosas en su tiempo así que sí ahí tuve una pausa grande después volví en la pandemia ya como a lo 2020 a mitad con el tema de la pandemia hacer los vlogs en casa y todo eso también el año después de eso que fue el 2022 si no me equivoco cuando estuve muy enferma ahí también tuve pausas pero no así por desmotivación del canal sino que por cosas exteriores a pesar de que sí hay veces digo pucha por qué ha pasado todo este tiempo y por qué no ha llegado más gente y bla 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 pero nunca me he desmotivado de decir como ya saben qué mando toda la mierda y chao lo he pensado pero no ha llegado el momento en que yo diga ya me voy y no hago nunca más nada no de hecho en este momento estoy más motivada que nunca así que se vienen próximos 10 años con más viajes más eventos y todo porque ya lo estoy manifestando tengo dos preguntas aquí que son parecidas a lo que ya comenté anteriormente por ejemplo qué metas te gustaría cumplir a corto plazo o esta que también está súper buena pero creo que ya también la respondí que hizo el click en ti para subir contenido a youtube quién motivó guió esta decisión creo que fui yo I want to thank me dijo el Snoop Dogg sí creo que fui yo misma porque yo misma fui la que me desmotivó antes me acaba de llegar un correo de pega a ver sí que bueno ya yo misma me desmotivé anteriormente por el tema de la grabación del ipad esa vez y después yo misma me volví a motivar a hacerlo de un día para otro y sin pensarlo mucho igual no quería admitir esto pero lo voy a decir porque es la verdad estamos aquí entre nos en confianza yo en ese tiempo salía con una persona muy tóxica que terminó siendo muy narciso y yo sufrí mucho y bla 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 pero dentro de todo igual tuve momentos buenos una cosa que sí debo agradecerle a esa persona y es que también me motivó a hacer esto no le vamos a dar la gran cosa como le digo yo tomé la decisión final pero sí admití que yo lo comenté con él un par de ocasiones y que hoy me encantaría hacer esto pero no me atrevo y me motivó o sea me decía dale nomás tú puedes y no sé qué y si tú quieres por qué no lo haces y fue como quizás la última gotita que le faltaba llenar a mi vaso de la motivación así que bueno de todas las malas experiencias podemos sacar cosas buenas y también creo que es bueno admitirlos sí porque claro de todas las ideas y motivaciones que yo tenía como que me faltaba quizás dar el último empujoncito y llegó pero obviamente fui yo la que tomó la decisión final y fui yo la que apretó a grabar la que se puso a hablar y la que finalmente apretó a subir porque una cosa era ponerme a grabar y decir ay ya sí me gusta y todo pude haberle dicho oye mira qué te parece y esperar su opinión para saber si lo subía o no y no la verdad es que no eso pasó yo me motivé en ese rato grabé y creo que lo subí el mismo día que lo grabé y yo solita apreté el botón subir y escribí bla 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 y empezaron a llegar los comentarios y hasta el día de hoy aquí pasamos al tema ya como monetario que siempre es como una duda grande en el tema de la red social y todo eso por ejemplo me preguntan puedes vivir con las ganancias que tienes con youtube la verdad es que no sí gano pero no es para vivir probablemente hay otras personas que sí ganen de youtube para vivir quizás los famosos ahí deben ganar una cierta cantidad de dinero grande pero mi canal con las vistas que tiene y las estadísticas que tiene sí gano no me quejo porque es un dinerito que ayuda bastante pero además saber que hay dinero tangible a cambio de mi contenido y todo el esfuerzo que conlleva hacer estos vídeos aunque no sea una millonada es maravilloso y lo agradezco mucho así que cada vez que ustedes ven los videitos también se lo agradezco un montón yo no gano por la suscripción ni por los likes ni la cantidad de personas que me siguen aquí ni en instagram ni nada los videitos cuando tienen comerciales cada vez que ustedes lo ven se va juntando no sé qué tanta plata será centavo o no sé qué pero se va juntando en un pozo y cuando llega una cierta cantidad eso me lo transfieren a una cuenta a mi cuenta bancaria entonces de esa forma yo gano solo con los comerciales que están metidos en mis vídeos de esa forma se monetiza en youtube también hay personas que ganan por campañas en youtube yo la verdad es que no hasta el momento todavía no me encantaría que las marcas me contactaran por trabajo y contenido de youtube porque sería súper porque me gusta mucho youtube también de la misma forma que instagram youtube lo tengo acá yo creo que los youtubers grandes obviamente si ganan y viven probablemente de youtube por las cantidades de vistas que tienen sus vídeos y en relación a todo este mismo tema me preguntan es muy difícil dedicarse a las redes sociales en chile no sé si está hablando el tema de dinero o tiempo o dedicación etc y es difícil dedicarse a las redes sociales sí porque en primer lugar está muy mal visto el tema de que ay los influencers o quieren todo gratis o no hacen nada o viven solo de hacer videitos es como un poco frustrante que crean que solo hacer videitos en realidad es que no lleva mucho tiempo y conlleva creatividad, dedicación también actualizarse, estar ahí a las tendencias tratar de no quedarse atrás, qué cosa que me ha pasado a veces uno ya como que está creando tantas cosas todos los días ideando que llega un momento en que ya no sabéis qué más hacer o ya lo hicieron tanto que para qué lo voy a hacer yo te ataca el síndrome del impostor el otro día también hablábamos en el evento con la Hossly que a veces como que está ahí también 24-7 trabajando en esto de repente me voy a dormir, apago todo, pongo la cosa en la almohada y me vienen como ideas en ese momento podría hacer un vídeo poniéndome el labial y la 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 y el maquillaje ay y si se me olvida ya y al celular y empiezo a hacer una nota con ideas que a veces que voy caminando y se me ocurre algo y se me olvidó y ya nunca más me lo acordé y es como ah perdí esta idea que estaba súper buena o hay veces que tengo una idea maravillosa en mi cerebro y cuando la llevo a cabo nadie la pescó justo en el momento que le tenía el mayor fe a esta idea lo subí y el algoritmo no le mostró a nadie mi vídeo y fue un fracaso entonces como que ay son tantas cosas amiguines por un lado ahora hay tanta gente dedicándose a la creación de contenido y a las redes sociales que ya es más conocido el tema y ya se está viendo como un trabajo y además cuando yo empecé esto también fue como un hobby nunca esperé ganar dinero nunca esperé tener campañas ni colaboraciones ni nada yo lo hice porque me gustaba en ese tiempo no existía ser influencer ni nada a lo más ser youtuber pero acá en Chile es difícil dedicarse a las redes sociales así a full tenés que tener mucha suerte tener contactos y yo creo que sí la suerte también está del lado ahora con el tema de TikTok que uno se hace viral todo es tan rápido sí, no es fácil este mundillo también está el tema de la envidia de la gente falsa o la gente que solamente quiere llegar y ganar dinero que no le importa hacer comunidad uy, amiguines, de verdad hay mucho, mucho en este mundillo si es que tienen tiempo si les gusta los que hay drama véanse ese que se llama celebridad es un poco más extremo pero varias cosas de las que cuenta y el tema de que de repente se juntan con otras personas solamente para hacerse más visible me refiero así como a amistad por interés o envidia se trata de deslucharle el piso a otra gente todas esas cosas son reales el drama sí era mucho más extremo con el final y todo pero cosas que pasan ahora voy a ir con preguntitas en realidad que son como buenos deseos o buena vibra y todo eso por ejemplo decir que me encanta ver tu crecimiento en redes de esa guía más chiquitita que conocí corriendo en viña y sí, me acuerdo de ti habernos encontrado en una corrida qué maravilla sí, hay chiquillas seguidoras que conozco personas de hace mucho tiempo aquí hay otra no es pregunta pero te sigo desde que hacías tu práctica y me alegra ver cómo crece tu canal y redes sociales corazóncitos también durante ese momento que estuviste en la práctica seguía yo haciendo mis videos esa época hice mi práctica profesional qué bacán que me sigan de esa época me gusta mucho tu estilo ¿en quién te inspiras? la verdad es que no me inspiro en nadie en particular aparte que he tenido cambios de estilo durante toda la vida muy ecléctica yo siempre seguí las cosas que me gustaban pasó a Che Bahía tenía las botas de Che Bahía me acuerdo que veía esa teleserie 16 tenía me hacía esas trenzas y los moños y las florcitas que ocupaban las niñas de ahí vino mi época del visual de los chares del decor a toda la onda japo que hasta el día de hoy me gusta pero claro ahí ya me identifiqué más con la música y la vestimenta fui muy dark después muy colorinche después llena de cositas claro después vinieron los agachos y toda la onda volví así como más normalita volví después la onda asiática pero más cute más nice muy demure yo veía los doramas japos en esa época y ahí salían niñas lindas como muy modelo japonesa y con su ropita como muy de lady también fui ese estilo un tiempo muy sencillito cosita floreada muy japo después conocí un poco el kpop big bang las 21 y me puse como media hondera zapatillas de colores yo que he sido muy ecléctica con mi estilo durante mucho tiempo también hubo un tiempo que me decían que le copiaba la epautips y claro me inspiraba mucho en ella pues vino los cambios del pelo los colores de pelo ahí como que no me inspiré en nadie en particular solo que siempre me ha gustado como experimentar con el pelo y no me da miedo ni cortármelo ni teñírmelo ni nada y ahora últimamente con tanta tendencia que han salido en las redes sociales si siempre me estoy inspirando en cosas y ahora mi única inspiración es pinterest me preguntan que ascendencia tienes italiana asiática italiana no sé que porcentaje de mi sangre será italiana algo debe ser si por mi no mi apellido es italiano no sé que ya altura de generación es porque creo que mi papá vendría siendo tercera generación y ahí saltaríamos nosotros pero en estricto rigor si algo de italiana tengo bueno a propósito de Italia y de Europa me preguntan cuál de todas las ciudades que visitaste en Europa te gustó más mi top one y es la que estuve yo creo que menos bueno no en otros lados estuve menos pero es Londres Londres número uno es el número uno en donde quiero volver donde me gustó donde me sentí incómoda todo de verdad yo tuve ese sentimiento de que yo caminaba por las calles y yo sentía yo vivo acá me sentía como que pertenecía muy muy extraño pero muy genial y me encantó o sea ese es mi top one de lugares donde quiero ir volver y encontrarme con el Tom y decirle que lo amo mucho hacerle cariño a su perrito y todo no solo por el Tom de verdad me encantó y bueno muchos lugares que también solo basé en el bus y que yo quería mucho visitar así que ahí está manifestando volver a Londres y por último creo que las que me van quedando son como de la vida real de la vida de eso de casa por ejemplo ¿cómo sobrevives la economía de la adultez en este país? yo sufro demasiado todo está tan caro y la verdad es que sí todo está muy caro soy privilegiada porque no tengo que pagar arriendo creo que eso es un gran gasto que me ahorro ustedes saben que aquí el departamento donde yo vivo es de mis papás claramente yo pago las cuentas y todo lo otro pero no tengo esa presión de pagar el arriendo todos los meses que sí es muy caro o el hecho también que he visto a muchas personas preguntarle a las chiquillas que sigo que se van a vivir con sus pololos o se independizan de su familia por ejemplo y les dicen ay te pudiste comprar un depa nuevo y la verdad es que no cuesta mucho comprar un departamento ahora en más personas jóvenes la mayoría se va arrendando en mi caso como les digo me siento afortunada privilegiada y muy agradecida de poder tener este techito aquí eso en primer lugar pero de que está caro la economía está caro muchas cosas que en su tiempo era mucho más económico más cómodo y uno estaba más holgado hoy día ya no uno ocupa la pandemia y todas las cosas de la vida duele duele pagar la tarjeta duele pagar las cuentas pero no queda de otra y la última pregunta ya temas de SOA también cómo lo haces para siempre tener tu casa impecable vivo sola y me da flojera ordenar siempre yo creo que igual depende de la vida que uno lleve por ejemplo si estuviera trabajando todavía en el mall en esa época me acuerdo del retail no sé qué tan ordenada y limpia estaba mi casa siempre porque trabajaba ese pinche turno eterno desde la mañana hasta la tarde hasta la tarde noche todo el día y después volver a tratar de cocinar algo para el otro día o cansada que te den los pies bla bla no te da para estar todos los días haciendo aseo ni tener la casa impecable por otro lado tampoco estoy tanto en la casa así que no se ensucia tanto yo creo que siempre he sido ordenada es un punto aparte principal porque por ejemplo no soy de llegar y tirar la ropa sacarme los zapatos y dejarlo por ahí o ponerme el pijama y tirar la ropa por ahí me carga ver el desorden estoy acostumbrada que si llego y me cambio por el pijama la ropa la doblo al tiro la guardo al tiro en su lugar los zapatos las carteras la cocina siempre es 100 de 10 porque ves que yo lavo la losa termino haciendo la cocina y todo porque me carga que esté cochino no me gusta dejar para el otro día acumular acumular losa eso ya lo viví en mis años de juventud cuando viví así en esa época universitaria y éramos muy flojas tanto que tuvimos que pillar todo el día al departamento el día que teníamos que entregarlo yo creo que después de eso aprendí porque era la primera vez que yo vivía fuera de mi casa aprendí en la marcha y como que ya no se me olvidó hasta el día de hoy porque claro ahora en mi casa y me carga a ver si es todo bonito que esté desordenado no que fome así que aunque me dé flojera lo hago y ahora también que tengo mi estudio acá y recibo a mis clientas y eso es otra motivación también porque no voy a llegar y pasar a la clienta y está todo ahí a la loza sucia o al piso cochino entonces también es otra cosita a considerar por eso les digo que depende mucho de la realidad de cada uno si tú trabajas todo el día afuera y ya estás muy cansada mejor dejarlo quizás para un día a la semana hacer un aseo profundo con tiempo y eso pero hacerlo más básico todos los días que no sé pulabas la loza cosa que no acumule tazas en la pieza por ejemplo esas cosas me cargan no podría hacerlo y creo que he respondido todas sus preguntas no sé cuánto me demoré en tiempo real y no sé cuánto va a durar este video después de editado espero que les guste ahora ya estoy como necesito tomar agüita o algo me voy a ir a preparar yo creo que un machita y para cerrar agradecerle su apoyo siempre gente que está desde hace muchos años gente que se ha ido en entremedio en la pandemia por ejemplo o ahora al final hace poco me llegaron unos comentarios así como uy llegué tu video hace poco y me encantó me suscribí o no te comento nunca pero siempre los veo todo eso se lo agradezco un montón sería muy bacán si me pudieran dejar un comentario en este videíto creo que la dinámica de dejar un emoji está funcionando así que hoy día ¿qué podemos dejar? déjenme hoy día el emoji que está celebrando con gorrito de fiesta ya que estamos celebrando el aniversario esta semana en el canal déjenme ese emoji para saber que vieron este video cómo será otro próximo aniversario o los otros próximos 10 años del canal cómo voy a estar dónde voy a estar casada con el señor abogado quizás en Corea esperemos ¿por qué no? siempre hay que tener metas grandes en la vida amigos ahora este año por primera vez me hice el vision board y vamos bien y bueno ya hemos cumplido tantas cositas el solo hecho de yo ahora estar grabándoles de una cámara que me encanta tener micrófono tener mi espacio todas esas cosas son pequeños logros que han salido de mi trabajo y de su apoyo así que ya mejor la corto porque si no me voy a emocionar recuerden darle like suscribirse que no cuesta nada no gano nada como les dije pero me ayuda a que youtube les sugiera mi canal mis videos mi contenido a otras personas ya así funciona el algoritmo mientras ustedes más interactúan con algún contenido más lo comparte o se los muestra a otras personas como con gustos similares y así yo puedo llegar a más personas y seguir continuando este canal con toda la fe y eso es lo mismo en todas las redes ya saben muchas gracias y nos vemos en uno próximo que estén súper bien chao